La Terra Alta es una pequeña porción de Cataluña, circundada a medias por el Ebro. Su interior está repleto de sierras y terraplenes. Donde se acaba cada sierra se abren engañosos valles. En verano el calor desalienta a los pájaros y en invierno el frío es devastador. Aquí, desde el 25 de julio hasta el 13 de noviembre de 1938, dos ejércitos van a librar la mayor batalla que nunca haya tenido lugar en España. La Terra Alta es una pequeña porción. Es 18 de julio de 1938. Hace dos años que se produjo una sublevación militar contra el gobierno electo republicano. Y España está sumida en una terrible guerra civil. Manuel Azaña, presidente de la República, recuerda en este día que el alzamiento se convirtió en guerra por el empeño de alemanes e italianos en sostener a los rebeldes. Y envía un mensaje de paz, piedad y perdón. Azaña da por sentado que la República no puede ganar la guerra. Y piensa que hay que acabarla mediante un compromiso basado en esos tres conceptos. Los rebeldes, tras 28 meses, ocupan una parte considerable de España. Y sus fuerzas más escogidas amenazan Valencia tras haber cortado en marzo la zona republicana en dos. La República vive horas angustiosas. El socialista Juan Negrín es el presidente del Consejo de Ministros republicano y no piensa como Azaña. Lleva poco más de un año en el cargo y desde hace unos meses ostenta también la cartera ministerial de la guerra. En su gabinete, en el que están representadas todas las sensibilidades republicanas, los comunistas son sus más firmes aliados. Ellos y Negrín quieren convencer a los gobiernos democráticos de que la República no ha perdido la guerra. Y sostienen que habría que tratar de prolongarla hasta que se produzca el conflicto europeo que parece inevitable, dada la actitud de Hitler que hace poco se anexionaba a Austria. En este caso, su lucha quedaría enmarcada en un contexto de democracia contra fascismo. Entre el presidente Negrín y el general Vicente Rojo, jefe de su Estado Mayor, hay una buena sintonía. Rojo, que está considerado el mejor estratega republicano, ha elaborado un plan. Se trata de volver a pasar el río Ebro y atraer hacia esa zona a las tropas que acosan Levante. En Burgos, Francisco Franco celebra el segundo aniversario de su alzamiento. Ese día es nombrado capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire, según se dice, para rendir tributo de justicia a quien, por designio divino y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la historia, tuvo la inspiración, el acierto y el valor de alzar a la España auténtica contra la antipatria. En el plan del general Rojo, toda la responsabilidad recae sobre el teniente coronel de milicias, Juan Modesto, que a sus 32 años se ha hecho cargo de dos cuerpos de ejército, compuestos por 100.000 hombres, y que van a mandar dos militares de milicias comunistas como él, Enrique Lister y Manuel Tagüeña. Otro comunista, Etelvino Vega, actuará en el norte del río con un tercer ejército. Me movilizaron, pues serían por allí, por el 23 o 24 de abril, que me mandaron en casa un volante, que aún lo tengo, el volante este aún no lo tengo, que me dicen que me presente el día 28 de abril de 1938, que me presente con una manta, plato y cuchara y calzado en buen estado, me presente a la caja de reclutas número 16 de Barcelona, cita en la plaza, en la puerta de la paz, número 16 de Barcelona. Ya me diréis, la puerta de la paz para ir a la guerra. Eso no se comprende. Joan Cardona es uno de los reclutas de la llamada Quinta del Biberón. A él y a sus compañeros les ha visitado Lister, al que han oído decir, son muy jóvenes todavía, pero si no hay otros, ¿qué le vamos a hacer? Luego les ha hecho un breve discurso. Todavía no estáis listos para combatir. Espero que a no tardar, estéis en condiciones. Hay que poner el máximo interés en la instrucción, porque de no ser así, moriréis como piojos. La consigna del mando republicano es ríos de sudor para evitar ríos de sangre. Y a la maniobra del paso del Ebro se dedican cientos de horas. En el interior, la preparación se hace en barrancos, y en la costa, en el mar. Manuel Baqué es un experto nadador que ha ganado numerosas competiciones en el puerto de Barcelona. A él le ha tocado en suerte enseñar a los muchos reclutas que desconocen esa técnica. Sobre todo son campesinos, gente de tierra adentro. Desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, estaban montando los puentes y montando las pasarelas, replegándolos, y mirando el horario al mismo tiempo. Fueron invitadas una cantidad de periodistas extranjeros, fueron muchos periodistas y muchos corresponsales. No nos imaginamos cómo nos dieron cuenta los nacionales de lo que estaban preparando. El día 21, el general Rojo recibe la visita del consejero soviético Maximoff. Según este general, son muchas las dificultades para el paso del río y el fracaso es seguro. Negrín sopesa desbaratar la operación, pero finalmente decide que el Ebro se atraviese como estaba previsto. El cuerpo de ejército que manda Tagüeña atacará por la derecha y el de Líster por la izquierda. Una división por el norte y otra por el sur llevarán a cabo acciones diversivas. Enfrente tienen a 40.000 hombres del ejército marroquí, bajo el mando del general falangista Juan Yahue, sobre el que pesa el recuerdo de su participación en la represión de la Revolución Asturiana del 34, y, sobre todo, en la matanza llevada a cabo tras la toma de Badajoz. La noche del 24 al 25 de julio no hay luna y hace un calor atosigante. El río baja sereno y solo se oyen las chicharras. En su orilla izquierda, miles de hombres, emboscados, aguardan una orden. Gregorio Martínez es un veterano que tiene la teoría de que el miedo sabe a metal. Y ahora la boca le sabe a metal, en los minutos interminables que preceden el salto que van a dar. Está en transmisiones y marchará detrás de los hombres que abren el camino y son segados por la metralla. Hombres ligeros de equipaje, con una manta, un fusil, cinco granadas de mano y las cartucheras con 50 proyectiles. Aldo Jourdan es un cocinero francés. Está apostado a la orilla del río, frente a Amposta, a la espera de órdenes. A sus pies le parece sentir como todas las noches que se mueven sin cesar las ranas y las culebras que desprenden un olor insoportable. Nadie les ha informado de que el asalto que van a protagonizar contra los temidos tiradores de Izni que tienen enfrente, es lo que los militares llaman un ataque de diversión. Y yo allí, en la orilla del río, fumando dos cigarros, me marcho y ya estaban las barcas formadas todas, con gente ya, y ya digo, ya estamos listos. Y voy a estar con el capitán que estaba en la fábrica de productos químicos, que estaba allí pegado, y le dije, capitán, ya tenemos a Santiago y Riva, le digo yo, como era la fiesta de mi pueblo. En la mola de San Pau, a unos nueve kilómetros de la orilla, está el puesto de mando de Modesto. Con él se encuentra el general Rojo. A los dos les consume la ansiedad. Enfrente, lejos del río, en Caspe, el general Yahweh se despide de sus subordinados hasta el día siguiente. Bueno, vamos a dormir, señores, que esta noche los rojillos no parece que traten de pasar el Ebro. Al norte, el terreno es complicado. Hay que bajar las barcas por barrancas y echarlas al agua sin hacer el menor ruido. A las doce y quince minutos, el comandante Alonso, siguiendo la orden de que los jefes vayan por delante, sube a una de ellas con siete hombres. Lanza un escueto adelante y los remeros hunden con mucha suavidad las palas en el agua. En pocos minutos pasan los escasos cien metros del curso. Son los primeros de los casi cien mil que lo harán en las horas siguientes. Esas tropas avanzarán hacia los altos de los outs, a donde llegan con las luces del alba. Es un terreno árido, donde apenas hay lugar para el refugio. Y los franquistas reaccionarán tan rápidamente que las tomas de Fayón y Mequinenza resultarán imposibles. A la brigada internacional del teniente coronel alemán Hans Kalle le ha correspondido llevar el peso de la otra acción diversiva, la de Amposta. Un grupo de nadadores, con solo unas granadas de mano y unos machetes, se adelanta a las barcas. Pero el enemigo consigue responder con rapidez. Más de dos mil moros, con ayuda de la artillería y la aviación, hunden las embarcaciones y la pasarela que los republicanos han tendido. Los mil brigadistas atrapados en esa bolsa decidirán resistir hasta la noche siguiente, en que quizá las barcas puedan sacarlos de allí. Pero ese auxilio no llegará y acorralados intentarán huir a nado. En pocas horas, el batallón comuna de París desaparecerá. En Amposta, los republicanos han perdido 800 hombres y el enemigo 400. A las dos y media de la madrugada, el asistente de Yagüe ha despertado a su general. Los rojos han pasado el ebro. Gracias a Dios, exclama el militar, todo el mundo a sus puestos. Allí había un montón de barcas, de pesca, y íbamos diez cada barca, de pie. Yo estaba delante de todo, junto al comandante, comandante Moreno. Bueno, desembarcamos y yo, pues, le dije, habéis visto, ha sido más fácil que cuando llegaron los españoles a América. Es en el sector central del río donde se desarrolla el esfuerzo principal de los republicanos. Julio Rovira cruza en una barca con las primeras luces del amanecer. Ya se oyen los fragores de la fusilería y la artillería. Un avión de reconocimiento pasa sobre sus cabezas. Y poco después, cuando han dejado atrás la orilla, escuchan los motores de tres pavas que se acercan sobre la vertical. Suena la orden, cuerpo a tierra. De la panza de cada avión se desprenden cuatro grandes bombas que, acompañadas de un escalofriante silbido, bajan vertiginosamente. Unas caen dentro del río, otras sobre la concentración que aguarda el embarque. Barcas hundidas, heridos, muertos, humo y olor a pólvora. Los hombres que han pasado inician una marcha rápida, a pie, subiendo y bajando abruptos montes. El calor, a medida que amanece, se torna sofocante. Van conquistando poblaciones y alturas sin entretenerse en los focos de resistencia, como Miravet o Mora de Ebro, que se tomarán más tarde. Hay que aprovechar la sorpresa y llegar a Gandesa y Bilalba del Sarx. Yahweh ordena a las fuerzas de Gandesa que asistan a las tropas que huyen. Y 600 marroquíes se dirigen hacia la venta de camposines para proteger a los que vuelven en desbandada. Al tiempo, se instala en lo alto de la iglesia de Gandesa un puesto de observación y una ametralladora. A lo lejos, se divisa Corvera. La Guardia Civil recluta a los paisanos para llenar sacos terreros y cavar trincheras. Hacia Gandesa y Bilalba, en trenes y en camiones, corren tropas de refuerzo. Hay que detener allí el envite republicano. En Caspe, el general Kindelán, jefe de la aviación franquista, ordena a sus pilotos destruir los medios de paso. Españoles, alemanes e italianos se dividen el río. Poco después, 300 aviones, durante ocho horas, comienzan los bombardeos sin más oposición que la de las baterías antiaéreas. La aviación republicana, sin justificación alguna, no hace acto de presencia. Nosotros, los primeros bombardeos en el Ebro, los tuvimos ya en formación, para la fatarella, que allí venían los aviones y empezaban... y nosotros nos, por orden del comandante, nos teníamos que echar a la cuneta, todos bien protegidos en la cuneta, porque los aviones pasaban por allí. No podías estar en la carretera, porque pasaban los aviones y te matrallaban, entre metrallar y darte allí un susto con aquellas bombas que tiraban. Allí fue el primer bombardeo que vi, que nos dejaron sordos de tanta bomba y tanta cosa, pero no pudieron con nosotros. Al tiempo, el mando franquista decide abrir las presas de Camarasa y Trempe, para que la subida del nivel arrastre los puentes provisionales. Además, se echan al agua troncos con cargas explosivas que detonen por contacto. Gregorio Martínez escucha los gritos que surgen. El agua se sobrepone a su cauce y salta todos los obstáculos de las orillas. Choca con los muros de las riberas y los echa abajo. Carros, camiones y caballos que relinchan desesperados desaparecen en la corriente. Los troncos, que llevan explosivos adosados, chocan contra los apoyos de las pasarelas. Los puentes caen y con ellos hombres, cajas de municiones, piezas de artillería, camiones. El día 25 de julio está finalizando, cuando Modesto hace balance para el general Vicente Rojo. Han pasado todos los que tenían que pasar. Tagüeña ve llegado el momento de que se traslade su puesto de mando al túnel de Ascó, en la otra orilla, y que cruce también la división 16, pero Rojo y Modesto le convencen de que es prematuro. Esa decisión y la ausencia de la aviación republicana harán que la ofensiva sobre Gandesa fracase. Los republicanos han conquistado ya unos 800 kilómetros cuadrados en 24 horas. Llenos de una moral inquebrantable, sueñan con rebasar Vilalba y Gandesa y cortar las comunicaciones del enemigo. Yo tuve la impresión que llegaba una valencia, de la moral que llevaba las tropas entonces. Las canciones que cantaban, todos los signos estos de la joven guardia, la ley internacional, todo. Iban con una moral brutal. Los ingenieros se afanan en reparar los pasos. En unas horas han perdido a un tercio de sus efectivos por los bombardeos. A lo largo de la batalla, más de 60.000 bombas caerán sobre el río, pero no cesará la reconstrucción de los puentes. Por fuente de campaña, se construía con una especie de grúa que se iba avanzando, se clavaba con unos piquetes, se clavaba en el fondo del río, sobre esos piquetes se establecían unas tablas, se seguía avanzando, se volvía a poner otro piquete y así, piquete a piquete, se iba avanzando. Tagüeña ordena finalmente que pase el Ebro a la división 16. Pero ya es tarde. Gandesa y Vilalba progresivamente reforzadas, resisten con encono. El día 28, tras un largo viaje en vagones de ganado, llegan de Extremadura los 850 hombres del tercio de Montserrat. El sueño les vence al entrar en Vilalba y se dejan caer contra los muros mientras escuchan los disparos que se cruzan junto al cementerio, exactamente igual que en Gandesa, por donde han pasado hace un rato. Antonio Criado acaba de llegar a las afueras de Gandesa con sus compañeros. No tienen tiempo de colocar sus escasos enseres. Las órdenes son que tomen el Mauser y recojan una dotación de cartuchos y bombas de mano. Forman y marchan hacia el cementerio atravesando el pueblo. Entre el reventar de granadas, dejan atrás la carretera y aceleran el paso para entrar en el Campo Santo. Suenan los explosivos y disparos. Hay combatientes por todas partes, tirados en el suelo y disparando con el fusil colocado por encima de sus cabezas, muchos de ellos, y arrojando granadas sin descansar. Criado ve las siluetas de los enemigos y hombres caídos en torno a las tumbas, algunos de ellos pidiendo auxilio. Ni siquiera de noche cesan los combates. Yagüe quiere medir la fuerza del contrario, sobre el que la artillería dispara sin descanso. Lo más terrible que pudimos soportar, pues no nos mataron a nadie. Estuvieron de las 9 hasta las 11, la artillería de la parte de Grandesa, sacudiéndonos, y vamos, 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 hasta dos horas, dos horas machacando la artillería. El día 29, Rojo escribe a su amigo, el general Matallana. Después del impulso extraordinario de los dos primeros días, especialmente del primero, la cosa está bastante parada. Poco antes del amanecer del día siguiente, en la zona de Vilalba, los requetés, desplegados en el cruce de Cuatro Camins, reciben el primer asalto contra sus puestos. El hoy Gabaldá acaba de tomar posición cuando empieza el ataque. Es una lucha a base de bombas de mano en la que el enemigo está a unos 60 metros. Hoy termina el mes de julio. Para el general Rojo está claro que es preciso cambiar el rumbo de la batalla y pasar a la defensiva. El frente se ha estabilizado y todo es rutinario. El castigo de la artillería, los asaltos, los cadáveres sin recoger, el calor, la sed, el polvo. La fijación de posiciones permite que se puedan empezar a hacer algunos relevos. Para Ricard Bartres, los hombres a los que reemplazan parecen ancianos, sucios, sin afeitar, polvorientos. Y él y sus compañeros comprueban también que no hay trincheras, que tienen que refugiarse en los agujeros que han hecho las granadas en el suelo o detrás de rocas o de los pocos árboles que hay en pie. Yo tenía que andar agachado, porque no podía, tenía los pies ya todos en carne viva. Y tenía que andar como un animal, con los brazos y las piernas, porque los tenía, los pies los tenía incetados todos de esto. Yagüe ha instalado un puesto de observación en el Col del Moro y Franco se presenta el 2 de agosto para hacerse cargo de las operaciones. Entre sus generales hay algunas discrepancias. Todos coinciden en que se ha conseguido detener el avance enemigo y en que lo primero es liquidar la bolsa de Fayón Mequinenza al norte, donde en 20 kilómetros cuadrados está acorralada una división republicana. Pero, ¿qué hacer después? Lo más eficaz sería fijar a los dos cuerpos de ejércitos republicanos y emprender una ofensiva desde Lérida hacia Barcelona. Pero esa operación tiene dos inconvenientes. El primero es que hay que ser muy cuidadoso con la frontera francesa. Y el segundo guarda relación con la concepción que Franco posee de la guerra. No le urge ganarla. Prefiere una victoria lenta y exterminadora en la que el territorio vaya quedando limpio. Rojo está relativamente satisfecho. Ha conseguido frenar la ofensiva sobre Valencia y ha dado un impulso moral a la república. Pero en una semana entre heridos, muertos y prisioneros ha perdido 12.000 hombres. Aún así, si Franco se enfrenta a ellos en esos 800 kilómetros cuadrados, se entrará en una guerra de desgaste y se ganará el tiempo que Negrín le pide. A Franco se le achaca en su entorno una obstinada cerrazón a no dejar de lado los desafíos. De manera que va a aceptar el envite. Franco ha escogido la táctica del choque de carneros. En esta primera semana de batalla, el ejército republicano se ha agotado cuando se han agotado su audacia, su rapidez y su sorpresa. Y la iniciativa ha cambiado de bando. Ahora los republicanos solo piensan en defenderse y Franco no desea otra cosa más que atacar. Ricard Bartres, que estaba harto de marchas, comienza una vida estática en la que el único compañero es el fusil y el paisaje delante de sus ojos es siempre el mismo. Los combatientes no tienen trincheras y pasan las horas tumbados, agazapados para que el enemigo no pueda verles. De noche llegan los suministros y los furrieres acortan todo lo que puede en el proceso de servirles la comida caliente porque temen una explosión o un disparo y de lavarse para qué hablar. Los piojos comienzan a hacerse dueños de los cuerpos. En los parapetos del cementerio de Gandesa el alférez del corral observa el paisaje de los pinos chamuscados y las alturas que son mirales de rojos que los miran y los fríen a ráfagas de ametralladora en cuanto asoman la gaita por encima del parapeto. El agua sabe a tierra y las sardinas en aceite acaban por parecerles manjar de perros pero hay que comerlas como hay que fumar el tabacazo que les llevan los moros con su espíritu de mercaderes hasta las mismas trincheras. Los moros con su carga inverosímil de pitillos, botones, hilos y otras mercaderías. La bolsa republicana de Fayón Mequinenza no tiene según Tagüeña ninguna solidez. Es una zona desierta y su conexión con la retaguardia depende de barcas y una pasarela de corcho muy frágil. Resistir allí solo tiene un motivo distraer fuerzas enemigas. Eso es lo único que justificará el sacrificio que esa división va a sufrir en las próximas horas. En la retaguardia republicana los sanitarios reciben un flujo de heridos creciente. Las ambulancias tardan demasiado debido a los obstáculos y se cruzan con los convoyes que llevan suministros a primera línea. El transporte de heridos hasta el río se hace de noche a veces a lomos de caballerías y allí a menudo no queda más remedio que cruzarlos por las pasarelas a hombros. Isidra Carrés es cabo de Camilleros. El doctor le va diciendo qué hacer con cada uno de los heridos que llegan sin pausa. A ese le curas y a Barcelona. A ese ya le puedes dejar en el rincón. Muchos de ellos son víctimas del mal estado o la sobreutilización del material sobre todo de las ametralladoras refrigeradas por agua que revientan porque no se les da un respiro. Los sanitarios se pasan el día curando heridos y alineando muertos y por la noche toca enterrarlos. Los hombres que han estado varios días viviendo tirados en el suelo empiezan a recibir al ponerse el sol la visita de los zapadores armados con picos y palas que llegan y se ponen a la tarea de hacer trincheras. Luego les dejan sacos vacíos para que cada combatiente rellene los suyos y se van. La vida cambia ahora se puede uno mover de un lado a otro de pie y charlar con los compañeros y hasta pasarse un pitillo cuando lo hay. A las 8 de la mañana del 6 de agosto Franco da orden de atacar la cabeza de puente de Fallón Mequinenza. Durante 3 horas más de 100 piezas de artillería machacan ese terreno pelado. A las 11 los carros de combate seguidos por la infantería los lecionarios a la cabeza asaltan las primeras trincheras. El calor es insoportable. Rota la primera línea el avance es imparable. Pero Tagüeña da orden a la división de resistir hasta la noche para hacer la evacuación. El tiempo se hará eterno bajo esa presión y el bombardeo constante de la aviación. Al anochecer por medio de barcas y pasarelas de corcho lo que queda de la división cruza el Ebro. Ha perdido más de 3.000 hombres en 13 días de combate. Decenas de fusiles y ametralladoras han quedado sobre el terreno y los franquistas han hecho más de 1.000 prisioneros. En los fondos de los barrancos de los Auts hay cadáveres por todas partes ennegrecidos como si les hubieran quemado la cara con un soplete. La bolsa de Fallon Mequinenza ha sido arrasada y Franco ordena desplazar velozmente la artillería hacia el sur contra la sierra de Pándols donde piensa aplicar el mismo método. Los ingenieros franquistas vuelven a abrir las compuertas del río para dificultar el paso de refuerzos y suministros a ese nuevo objetivo. Dos brigadas reciben el impacto de la crecida cuando están a mitad de cruce y muchos de sus hombres mueren ahogados. Entonces se soltaron las presas de camaradas y de tren y claro arrastraron totalmente todo subió la corriente del río varios metros y claro se llevó por delante todo además había tablones había muchos árboles muchos materiales incluso explosivos se llevó por delante no solamente la pasarela nuestra sino los puentes también y el puente de montones que estaba al norte de Muradébro. La segunda ofensiva franquista comienza a las 7 de la mañana del 10 de agosto de la misma forma 100 baterías disparan durante 3 horas sobre las cotas de la sierra Los hombres del Easter que la defienden no han podido construir ninguna fortificación en ese terreno así que se sujetan el casco con las manos y se tapan la espalda con las mantas dobladas mientras permanecen tumbados soportando los proyectiles las piedras desmenuzadas entierran a algunos y el ruido les aturde casi todos ellos muerden el palo que se han colocado entre los dientes el polvo se mete hasta el fondo de la garganta cuando revienta la última granada los hombres de la 4ta división de Navarra comienzan el asalto hay unos segundos de silencio quebrados solo por el griterío de la tropa y las órdenes de los oficiales pero de inmediato empiezan a sonar las ametralladoras republicanas ¿cómo es posible que quede nadie vivo ahí arriba? un día tras otro y antes de los ataques de infantería se suceden los fuertes castigos de artillería y las numerosas pasadas de la aviación que arrojan bombas de hasta 500 kilos los aviones republicanos aunque con retraso y en cantidad insuficiente han aparecido en el Ebro y a veces los combatientes se paran para contemplar los duelos aéreos entre los pilotos de los cazas los ratas y los curtis contra los de los Fiat y los mestres y los mestres Schmidt el Camp de Biel este amigo mío artillero hemos sido muy amigos me contaba que cuando empezaban a andar pilotos republicanos a Rusia para hacerse pilotos gente española él fue tenía era ya mayor tenía 30 27 años pero consiguió acercarse con amigos al ministro de la guerra que era Prieto y entonces se acercó y Prieto muy cariño le dijo si quiere ir a Rusia yo le mando para hacerse piloto de bombardero pero piloto de caza no porque hay un límite que son los 21 años y le digo este por qué hasta los 21 años no se piensa en los dos primeros días las bajas en cada bando son de unos 900 hombres alguna compañía republicana ha caído exterminada por los bombardeos y hay cotas que cambian de mano hasta tres veces en 24 horas pero lo peor para los hombres de las alturas es la sed algunos guardan en la cantimplora los orines para beberlos cuando se hayan enfriado Robert Payne forma parte de un grupo de corresponsales que visita el frente Modesto le recibe en su puesto de mando por la noche contemplan desde lejos la silueta de la Sierra de Pandoles de pronto la cima de la montaña se inflama es algo tan inesperado que todos se quedan con la boca abierta la luz de las llamas avanza a kilómetros y se refleja en sus caras Payne no puede imaginar qué es lo que arde allí pasan al menos 20 segundos hasta que escuchan el ruido de la artillería y para entonces las llamas ya se están convirtiendo en humo la montaña parece estar viva Gerardo San Pedro ve cadáveres de ambos bandos en tierra de nadie sin que pueda dársele sepultura algunos heridos le piden agua o le ruegan que le remate de un tiro San Pedro y los suyos no pueden hacer nada por ninguno de ellos porque están destrozados los heridos agonizan entre los muertos que hieden de forma insoportable los franquistas ensayan una nueva manera de uso de los cañones antiaéreos alemanes del 88 el tiro directo las granadas rebotan en las rocas hasta tres veces antes de estallar soltando esquirlas que atraviesan los cuerpos de los combatientes Santiago Álvarez comisario del quinto cuerpo hace pública una severa orden advierto que todo soldado que pierda o abandona el fusil será pasado por las armas nadie podrá decir que sus fuerzas están copadas rodeadas o perdidas varios hombres incluso algunos comandantes y comisarios han sido ya fusilados por abandonar sus posiciones esa segunda ofensiva de Franco es un fracaso se han logrado tomar algunas posiciones en pándols a costa de unas 3.300 bajas pero los republicanos que han sufrido unas 5.000 mantienen con firmeza la mitad del terreno al general Dávila jefe del ejército del norte se le ocurre que la única forma de expulsarles de esa cabeza de puente es romper el frente enemigo en Vilalba y avanzar por la brecha abierta y para ello las tropas de Yahweh van a contar con más aviones más artillería y más hombres en esta guerra del Ebro Franco tenía todo el material que quería entre el que recibía de los alemanes y el que recibía de los italianos y el que tenía recuperado pues tenían de todo el general Rojo y Modesto le comunican el 17 de agosto a Manuel Tagüeña que ahora le toca a él aguantar esa tercera ofensiva pero Tagüeña ha tenido tiempo de llevar a cabo un agotador trabajo de construcción de trincheras nidos de ametralladoras y tendido de alambradas el centro de todo ese dispositivo es el vértice gaeta donde además el terreno le es muy favorable porque lo que parece un valle desde la distancia está lleno de cortaduras y elevaciones que dificultan su identificación y el uso de los carros de combate un día antes de que se produzca la nueva ofensiva Negrín se entrevista en Zúrich con el conde Belzec embajador nazi en París es un encuentro desalentador Hitler no va a presionar a Franco para que negocie el fin de la guerra el mando franquista vuelve a abrir las presas del Segre y los puentes de Flix Mora de Ebro y Ginestar saltan hechos pedazos por una tromba que alcanza tres metros y medio de altura sobre el nivel normal del río al amanecer del 19 de agosto más de 300 bocas de fuego rompen la calma y los aviones comienzan a arrojar sus pesadas bombas junto con millares de volantes aconsejando a los republicanos la rendición nos llenaron de papeles aviación efecciosa soldados o milicianos rojos no podéis soportar las bajas que diariamente os cuesta vuestros mandos os han engañado pasaros a nuestra fila que añadiréis su padre el trabajo y toda la gaita las ametralladoras crepitan son las armas que causan más bajas y el teniente yo un teniente que había que no era de mi compañía pero tiraba muy bien y aquel me enseñó a tirar y ya cantábamos la máquina porque ya puede uno tirar tiros y tiros si no te dicen de qué manera y cómo cantar la máquina tan tarrantan tan tan tarrantan tan porque nada más que tocabas tirabas 20 tiros y amigo el teniente me enseñó y dijo te voy a enseñar y así me hizo me enseñó a tirar y ya cantaba yo la máquina igual que él tan tarrantan tan 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 tarrantan tan y eso no lo hace uno con pocos tiros no disfrutaba poco había un montón de cápsulas vacías las cápsulas y como los veías rodar cuesta abajo porque había una cuesta muy derecha muy empinada al final pues yo por cachondeo como le cogí mucho aprecio y cariño al posible amestallador pues hacía pam 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 a las tocar los cojones en pándols alba ve si aquel día le parece el peor de su vida las granadas caen por miles durante más de siete horas sobre las posiciones que ocupa su batallón cada pulgada de terreno recibe un impacto piensa en sus hijos mientras oye los gritos de un camarada herido a pocos metros al que no se puede evacuar porque es imposible levantarse sin recibir un tiro de ametralladora besi siente durante ese tiempo todo y nada el tercio de Montserrat queda prácticamente deshecho tras su ataque contra la posición targa es tras la defensa de Quatrecamines su segunda escabechina unos días después cuando forme para pasar a la reserva sólo 109 hombres de los 850 que llegaron al Ebro serán útiles para el combate ahí hubo una traición en las filas nacionales y algunos de los jefes dijeron que se lo hagan solos los catalanes los catalanes solos no pudieran o sea tenían que o sea tenían que atacar todo el frente pero solamente atacaron los del tercio de Montserrat solos y claro empezaron a tirar las metralladoras y el antetanque y todo bueno allí hubo un destrozo según según después nos contaron y hemos podido saber hubo 58 muertos y 152 aquello fue una carnicería pero los franquistas consiguen finalmente tomar algunas cotas la posición targa y el vértice gaeta donde Tagüeña ha tenido su puesto de mando la situación se vuelve crítica para los republicanos cuando el 22 de agosto la división que manda el anarquista Manuel Mora retrocede hacia el río empujada por el pánico este hombre que solo un día antes había anunciado severas medidas disciplinarias para los que flaquearan es fulminantemente destituido pero esa ofensiva que vuelve a ocasionar un gran número de muertos tampoco da los frutos apetecidos y Franco que se desespera le va a arrebatar a Jagüe de una manera discreta el mando de las operaciones el siguiente ataque lo llevará adelante el jefe del cuerpo de ejército del maestrazgo el general García Baliño uno de los pocos militares que se ha atrevido a disentir de la estrategia del caudillo la moral en la retaguardia franquista baja en consonancia con la subida que se registra en la republicana y hay quien osa con la mayor de las discreciones hablar de paz y arreglo a Franco le urge ganar la guerra antes de que estalle la europea en la que trata de convencer a británicos y franceses de que él permanecerá neutral pese a la ayuda que recibe de Italia y Alemania pero ni siquiera con su apuesta por García Baliño piensa cambiar de táctica el conde chano cuñado de Mussolini escribe en su diario profetizo la derrota de Franco ¿este hombre o no sabe cómo hacer la guerra o no quiere? en esta tercera ofensiva las bajas de uno y otro bando se cifran en unas 8.000 y solo para avanzar algo más de 3 kilómetros en profundidad el lema de la artillería vence y la infantería ocupa que fue el del ejército francés en Verdun no parece dar sus frutos mataron a mucha gente nuestra a mucha que subían subían a coger las trincheras y se quedaban los tiros cortos y mataron a la infantería nuestra cantidad allí todos estaban todos mezclados los rojos y los nacionales muertos y heridos los mandos republicanos han sido mucho más brillantes en primer lugar tienen en este lado del río suficientes suministros ocultos en los túneles del ferrocarril en segundo lugar la defensa está montada de modo que una rotura del frente en un punto no provoque un colapso y en tercer lugar aprovechan el terreno los hombres se protegen de los ataques artilleros refugiándose en contrafuertes y parapetos y esperan a que pase el diluvio de bombas luego salen y vuelven a colocar sus ametralladoras y sus morderos en posición y además está la moral de la que presumen los comunistas de contar allí con la flor y la nata de su quinto regimiento en el col del moro Franco que sigue cada asalto con sus binoculares se considera un incomprendido por algunos de los suyos en 35 kilómetros tengo encerrado lo mejor del ejército rojo solo parece importarle eso aplastar a esa élite a costa de las miles de bajas que pueda sufrir pero también Negrín está dispuesto a perder las vidas que sean necesarias si con ello gana tiempo hasta que se desencadene el inevitable conflicto europeo la sangría de esa batalla pues debe continuar de esa batalla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!